Y sí, terminando una movida saludable, contra reloj por el tiempo, pero bueno, por suerte se pudo cumplir el objetivo, como en definitiva estabas comentando tú un poquito el tema de la cometa, que en realidad la cara visible de la campaña de este año de la Comisión Honoraria es la figura de la cometa, donde jugamos un poco con el tema para que nuestro mensaje llegue más alto, llegue más lejos y llegue a todos lados. Se están realizando distintas actividades de sensibilización en el departamento, en todas las localidades, y bueno, la idea era concentrar un poco en esta movida, coordinada con UTU, desde la Escuela de Gastronomía y Bachillerato de Educación Física, realizar un poco de los factores justamente que nos ayudan por lo menos a disminuir el cáncer de mama, que es la actividad física y la alimentación saludable. Obviamente con el control médico periódico, pero bueno, en eso un poco consistió la movida, con una remontada simbólica de todos estos mensajes al aire, que bueno, faltó el sol, como decía Marcelo, que lo estaba pidiendo, pero igual se pudo cumplir el objetivo. Y como siempre decimos desde la comisión, es un trabajo en red, y obviamente cuanto más se multiplique, mejor. Entonces la idea del compromiso de todas esas instituciones públicas y privadas, como tú decías, no solamente de educativas, que nos acompañaron, y también de otros rubros y empresas privadas, y obviamente los servicios de salud también, públicos y privados, estuvieron presentes. Y eso motiva y la verdad que da un gusto decir, bueno, por lo menos el trabajo en red es lo que en definitiva da resultado. La verdad que en un principio, bueno, un poco se costó... No, sí, no faltó el viento. Un poco el viento. La verdad que el clima no jugó una mala pasada, pero fue como una excusa la cometa, porque fue muy divertido igual, hasta que empezaron a caer las primeras gotas, todo el mundo, bueno, intentando remontar su cometa o ayudando al otro con la cometa, que en definitiva los mensajes que cada cometa contenía era lo más importante. De hecho, todas estas cometas van a estar exhibidas hasta fin de mes en Punta Shopping, a partir de mañana, porque consideramos que era importante no solamente que se viera nada más que hoy, sino que la verdad que como decías tú, ver a esos chiquilines ingeniándose, creando la cometa por un lado, después escribiendo el mensaje entre todos, digo, esas son las cosas que en definitiva quedan, ¿no?